¡Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes! Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy te voy a mostrar el mejor ejercicio que hay para mejorar la coordinación de tu ojo con tu mano y para mejorar tu percepción de las proporciones se llama ejercicio de contorno nuestro modelo será esta bella orquídea puedes usar cualquier cosa dos puntos clave para este ejercicio son no debes de mirar la hoja de papel y dibuja muy lentamente comenzamos observando el contorno del objeto observa cuidadosamente sea la silueta que los volúmenes coloque el lápiz sobre el papel puedes mirarlo cuando preparas esto ahora mira el objeto y lentamente sigue el contorno por ejemplo de la hoja que va hacia abajo y al mismo tiempo dibuja ese contorno imagina que con la punta del lápiz estás tocando y recorriendo la hoja no levantes el lápiz no levantes el lápiz haz una línea continua y no mires el papel ni tu mano ni el lápiz tu mirada debe de estar enfocada en un punto del objeto y recorriéndolo lentamente y el lápiz debe de estar dibujando lo mismo a lo que me refiero es que no debes adelantarte con tus ojos o con el lápiz el movimiento del lápiz debe de corresponder exactamente y al mismo tiempo a lo que estás recorriendo con la mirada acabo de hacer la línea demasiado rápido tengo que desacelerar todos cometemos dos errores cuando hacemos este ejercicio uno dibujamos demasiado rápido se tiene que hacer súper despacio y la otra es que le echamos miradas al dibujo no lo hagas aquí estoy haciendo el contorno del florero o sea la forma, el volumen del mismo siente este volumen como si la punta de tu lápiz estuviera dibujando sobre el florero real enfoca tu mirada sobre la parte del objeto que vas recorriendo y al mismo tiempo dibújala con el lápiz si llegas a un callejón sin salida no levantes el lápiz solo retrocede haciendo una línea adicional y si de repente estás totalmente perdido y no sabes dónde estás como yo ahorita levanta el lápiz mira tu dibujo y coloca la punta donde debería de estar mira el objeto y sigue dibujando no dibujes mientras miras el papel y tengo que desacelerar me estaba yendo demasiado rápido otra vez en este ejercicio continuamente te tienes que decir que lo hagas más despacio normalmente la palabra contorno se entiende como la silueta pero en el arte la silueta la línea del perfil es plana mientras que el contorno significa lo mismo que la silueta y adicionalmente cualquier línea que puede seguir con tu dedo como por ejemplo si quieres sentir la forma y el volumen del florero y entonces sigues esa redondez con tu dedo esa también sería una línea de contorno recuerda que debes de mover la mirada lentamente por los contornos del objeto y que tu mano debe reflejar ese movimiento como si estuviera ligada a tus ojos este es un ejercicio clásico y es muy efectivo mejorando tu coordinación del ojo con la mano lo único es que tienes que hacerlo tienes que dedicarle el tiempo como dijo el gran maestro Kimo Nicolaides necesitas dedicarle el tiempo a los ejercicios no estás tratando de dibujar estás tratando de mejorar tus destrezas te quiero traducir algo de mi nuevo libro The Basics of Drawing Los Básicos del Dibujo de la sección dedicada a este ejercicio dice no estás tratando de obtener un bello dibujo o de entender el ejercicio estás trabajando en practicar tu percepción y coordinación el tiempo que le dediques al ejercicio va a determinar lo que obtengas de él el hacer este ejercicio correctamente va a mejorar tu habilidad no importa si ya sabes dibujar pero no escatimes en el tiempo en el libro podrás encontrar este y otros ejercicios para mejorar así como consejos, técnicas y prácticamente todos los básicos sobre el dibujo te servirá ya sea para aprender a dibujar o para mejorar lo que ya haces ahora está disponible en inglés sea el libro físico que su versión en ebook chécalo con los enlaces de abajo y si llegaste hasta este punto en el video me encantaría saberlo por favor en los comentarios escríbeme el código secreto una línea lenta muy bien excelente si este tutorial te fue útil por favor dale like suscríbete a arte divierte si no lo has hecho aún pide el libro con el enlace de abajo y yo te veré con más creaciones y consejos el próximo martes chau 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 chau